¡Suscríbete! No sé qué le estás haciendo a ese señor, parece un ruso que pone, ¿eh? Llamas Dimitri, Dimitri Raskolov. No, no sé quién sea. Venga, vamos a ir para adelante. Yo estoy sin munición, ¿vale? Hemos tenido que avanzar un poco porque no se había guardado el punto de control que hemos hecho aquí. ¿Dónde? Pues la misma mierda. Aquí arriba. Uh. Sí. El lugar habitual. ¿Pero quiénes son los señores? Pues no lo sé, pero... Mientras nos los dejen pasar... Ábrete. Venga, hombre. Ábrete. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver que va abriendo siempre todo. Sí, hombre. Voy a aprovechar aquí en el inicio del... del vídeo, para deciros que... el sábado, o sea que esto lo voy a intentar subir antes del sábado, eh, hago el directo, tú Fer, vas a estar. Claro, ya sabes, ya sabes cómo estás. Vale, en la promoción de canales. Vamos a ver qué dicen estos. Déjalo bien. ¡Eres un mamán! Qué pesados. Pues eso. Eh... Voy a hacer el directo. Ya... Creo que para mañana, para el sábado, tendré los ocho canales a los que quiero... Quiero promocionar. De momento tengo seis. Oye, a... Este señor, míralo. Este señor está aquí. Ay, dale unas monedas, Fer. Dale monedas. A mí, ¿a mí quién me da? No, 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 no. Estoy pobre. Hay una señora también muy pobre, ella, aquí, que está haciendo filetes de raza. ¿Me puede dar un poquito, señora, para llevar? Dos para llevar. Estoy con salsa y salsa. Estoy con salsa. Yo quiero cebolla y... no sé. Y qué chupimos taza. Pero apúrese. No, no, no. Señora, no, no. Para mí que es como... No sacas las perras, no sacas el dinerito, pues ella no se fía. Venga. Pues eso. Eh, a ver qué sale... De momento hay bastante gente que se ha apuntado. O sea que a lo mejor es un éxito. Y... Y ya, ya lo veréis en el canal. Porque luego desde TwitchTV... Lo llevaremos a Youtube. ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos a ver esta gente qué pasa. Si supiera algo te lo diría. ¿Ves? Mira qué pequeñito somos. Comparado con ese. El que es esa amiga. Es otro nivel. Es pro. No, pero ese ya lo necesitamos. No nos puedo meter con él. Joder. Pero no voy a darte mi carro, eh. Me debe subir. Te voy a su madre, te lo voy a golpear. Cármete, cármete. Dame mi coche. Tengo un coche. Oh. Llegó la ley. ¿Pues qué? Llegó la ley. Madre mía. Muy bien, tío. Lo haré. Pero con una condición. Sí me ríe de la semana. Como refuerzo. Vale, les tenemos que... Aquí les teníamos que ayudar a salir, ¿no? De... De esta zona, me parece. Así es. Y aquí se pone más movida las cosas, por lo que recuerdo. No pasa por él. Uh. Jejeje. Yo sigo esa munición. A ver, ¿cómo hacemos? Porque no tengo de nada. Ahora estamos en paz. Se acaban las manos de las gilipollas. Pues un pesado. No quiere vender la moto o quiere vender aspiradores o algo. Me ha dicho idiota. No, no pasa por eso. Pues va a morir. Yo sé que va a morir. Fíjate qué pedazo de piernas tenemos, eh. Ah, ya quise tener así. Bueno. Madre mía. Madre mía. Vamos a ver que... Que sale. ¿No tienes municiones? Eh... Estoy... Pelado. Me imagino que aquí al principio del nivel... Tiene que haber por algún rincón. Vamos a ver. Porque... No vamos Franklin. A ver dónde vamos. La estación Chaps. Esquina de la calle F y la TC. Habrá muchos locos desde aquí hasta allí. Mierda tiene razón. Y da los puntos de control a por munición. El primero junto al río. Así que yo en vuestro lugar iría hacia allí cagando. Al río. Vale, vale, vamos, vamos. Venga, vamos a ver. ¿Qué munición? Ah, no, no hay. Ah, no hay nada. A ver, y... ¿por dónde? Eh... Esto, Marcos. Aquí la puerta. Venga, vamos a tirarla. Venga, vamos a ver qué... Oye, ¿qué tal te está yendo la serie de Hitman? Sí, hace tarde. Eh, voy en el capítulo número... Mañana se sube, perdón. El capítulo número 4 y está muy interesante el juego, la verdad, la verdad. Neta. Si tienes la puerta de jugarlo, Marte, yo juegalo porque ese juego te atrapa durante horas. Hay... Hay como mínimo en cada... Cada nivel hay como 20 maneras de pasarlo. 20 maneras de asesinar el objetivo. Está muy, muy interesante. Me hace pensar el juego de cómo va a hacer la misión, cómo la hace ejecutar. Cómo me gusta. Y... Ostras, ya me llaman, ya me han dejado aquí tirar otra vez. Que estoy, sí. Vamos a ver si cómo mata a veces. Y... Ahí hay una... Ahí las dos municiones. Y... ¿Dónde? Ahí hay... 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 ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Que se hizo la luz! ¡Oh! ¡Un Sniper! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh! Yo no me acuerdo de... ¡Oh! Yo no sé utilizar esto, la voy a liar. La voy a liar, pero bien. No, no, no. Paso, paso. Hombre, yo sí. ¡Vámonos! Venga, vámonos. El francotillador. Verás tú... Y dejas la escopeta. Sí, ya. Vale, venga, vamos. Aquí te ríos. Eh... Ya sabes que también he empezado a subir el Crysis 3. El... La campaña. Y de momento, joder, me parece que va bastante... Me parece que está gustando. Lo único... La pena es eso, que no puedo dar la calidad de... Toda la calidad de vídeos que me gustaría. Pero bueno. Oye, vamos probando cosillas. ¿Aquí cómo pasamos esto? Tú agárrate, yo manejo. ¡Oh! Venga, ahí está. Venga, ahí está. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Venga, ya le doy yo a la manivela. Para que luego... Bueno, yo mata. Venga. ¡Venga! ¡No muero! ¡No muero! ¡No muero! Venga, no quiero morir. Tú protegeme. Vete matando a esa gentuza que no se merecen otra cosa. Míralos. Qué pesados son. Uf. Oye, y... ¿Cuándo... ¿Cuándo... El día de los... De los difuntos allí en México, ¿qué se les hace? Sí. Ah, pues está muy bonita la tradición aquí en México en ese aspecto. Le vamos al cementerio, ¿verdad? Al panteón. Sí. Y le llevamos ofrendas a nuestros seres queridos que lamentablemente han fallecido, ¿no? Sí. Un ejemplo, pues sería llevarle la comida que le gustaba, sus bebidas preferidas, flores, dulces, pan... Y por qué no llevar un poco de música también y pasar la tarde ahí en... con él. Ah, o sea, si se echa la tarde allí en el propio cementerio. En algunos casos. También otros hacen un altar, casero en su casa. Y invitan a todos los oficiales con la foto del familiar fallecido en él. Ah, es que allí en México se trata el tema este de la muerte bastante distinto. Pero aquí es todo como bastante más... ¡Ay, voy a morir! Sí que se suele hacer gente que hace comidas y tal, pero suelen ser los menos. A mí sí que me van a reventar. ¿Ahora por dónde ir? Por aquí. Vamos. Vamos a ver. Vete que desee. Este episodio no muero, gente. Se los juro. Te lo prometo. Eso ya lo veremos. El punto de control uno debería estar delante. Se ha llenado el cielo de bichos. Bichos feos. Hay que tener cuidado porque si nos metemos en la oscuridad nos matan. No me acuerdo de esto. Estoy ahora mismo totalmente a ciudad. Y eso que me lo he pasado, no me acuerdo. Vamos. Estamos trabajando en ello. Esperad ahí. Venga. Hala. Ok. Paraguay. 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 Mira, mira ya el fondo. Está la centusa. Ok, ¿oíste? Permanezco. ¡Uy, Dios! ¡Está patrán, está patrán! Uf. Bueno, mira, mira, mira. ¡Qué charco de sangre! Murieron. Murieron. Los han hecho puré. Oye, ya es de noche, así que deberías tener cuidado. Puede que los Krill ya estén fuera. Así es, ya salieron los Krill, así que vamos a tener cuidado. Tengo que promocer en la luz, gente, porque estamos en oscuridad. Simplemente nos hacen puré como pudieron ver, como pudieron observar desde hace un momento. Madre mía, bro. Pero puré, puré. Venga. Venga, qué bonita casa. A ver, a ver. ¿Qué hay en esta casa? ¿Hay algo interesante? No hay granada. Eh. Nada, eh. No, que no revista. Bueno. Pues nada. Venga. Voy, eh. Vamos, Phil. Ok. Oh, oh. Hey, 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 hey. Oh, oh. Venga. Oh. Hola. Oh, oh. No me acuerdo de nada. Estoy totalmente... Eh, hay munición. Eh, hay munición. Disparo los tanques. Ok. Es hora de disparar los tanques. Muy bien. ¿Dónde están los tanques? ¡Aguas, no! ¡Lol! ¡Furió, murió! ¡Furió! ¡Bravo! ¡Fer, cómo te puedes alegrar de una muerte tan salvaje! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha encantado. Me ha ido la sombra. Me ha ido la sombra. Me ha ido la sombra. A ver, ya te atalumbó tu camino. Ah, vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora he tenido un recuerdo. Tranquilo, no vayas a la oscuridad. Venga. Oh, no, moriré todavía. Espérate, espérate. Me tengo que parar un poco aquí. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Furió, cero! ¡Martillo, uno! ¡Venga! No me importa. Sí, ja, ja, ja. Por eso. ¡Asoma, asoma! ¡Asoma la cabeza, motherfucker! Martillo, ¿por qué vas y te expone así? ¿Quieres morir otra vez? No me importa. Tú no te sueles decir que no hay que tener miedo a la muerte. Ah, es cierto. Muy bien. Ah, beso. Uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. ¿Has aprendido la lección a los novios? Muy bien. Esa mierda. A ver ahí. Ok, ahí. Venga, lucha ahí. No me acuerdo, no me acuerdo de nada. Ya que hay una munición. Agarra, por si no tienes. Sí, sí, sí. No tengo de nada. ¿Esta munición para qué arma es? Va, para... Para todas, ¿no? Aguantos, sí, me da miedo. Uf. Bueno, ¿y aquí qué hacemos ahora? Eh, más que van tenemos que ir ahora. Vamos a ir al frente y ir al frente, al frente, al frente. Ah, es cierto. Sí, ahora me estaba acordando y lo único que no me acuerdo dónde había otra bombona. Ah, mira. Ahora, me he acordado, había un bug en esa puerta de la iglesia. O esta puerta que hay aquí al lado. ¿Dónde? Justo detrás mío. ¿Ves esa puerta con el capitel en triángulo? Arriba. ¿Aquí? ¿No? ¿Arriba? Sí, no, un poquito más adelante. Esa de ahí. ¿La ves? Eh... No. No, no sabes. Mira, ahí. Donde estoy disparando. Ah, sí, ¿qué tiene? Pues, si te ponías en las escaleras, te quedabas atrapado y te quedabas... No podías salir, era un bug y te quedabas totalmente enganchado en él. Vamos, que tenías que matarte. O esperar, o esperar que te mataran. No puedo volar la cabeza, así que tenemos que... Vamos, hay que acercarse más, sí. Ajá, hay que acercarnos más. Por eso yo me metía en las escaleras esas y allí acababa por morir. Además me pasó varias veces porque no veía la manera de hacerlo sin que me dieran mucha caña, ¿vale? Ah, no puedo volar la cabeza. Espera, eh. Y voy abriendo el paso. Vamos a ver. No puedo volar la cabeza, nada. Tengo que... quiero matarlo. Espera, espera. Vamos, vamos, vamos. Por éste lado, por éste lado, por éste lado. ¿Verdad? Instáilo, instáilo, instáilo. Espera, eh. Vamos a ver. Cabeza volada. Ah, maldito. Venga, 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 puede ser que no pueda con éste maldito hokus. A ver, dónde... Lo que no sé es dónde está la otra bombona. No la veo. Ah, no, porque nos podemos proteger aquí. Ah, ya me cancé, ya me hace todas las malditas, vale. A ver, 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 me cansé este maldito hokus. Era, eh. Vamos a ver si soy capaz de darle en la cabeza un poco más. Cristo. Maldito. Vamos a ver cómo pasamos. Hay que ver. Corre, 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 corre. Vamos. Dale, dale, sí. Oh. ¿Te hice daño? Sí, un poquito, pero vamos, eh. Nada que no se cure, eh. Sí, lo bueno que hemos muerto. Ay. Por cierto, me sacó un susto de cojones. Ay, dios santo. Venga, ya estamos hablando otra vez. Venga, ya estamos hablando otra vez. Qué pesoso. Conseguimos la conexión. Nos merecemos una buena cena. Venga, ya estamos hablando otra vez. A huevos, ratas cocidas. Madre mía. Dile Bill que se calle y coma. Volveremos pronto. Hoy van a comer ratas, otros no. Nosotros se acá peleando y ellos comiendo. A gustitos. Uff. No me acuerdo qué hacer. Oh, oh. Ok. ¿Podemos pasar ahí, si no? Aguas con los naditos Kirch. Vamos a ver. ¿Me parece que tengo ganadas? Sí. Vamos a ver. Ya, ya me quedo, ya me quedo. ¡Eh! Ok, vamos a tener que rodearnos. Y tengo miedo que me ataquen los... Ay, no muero, no muero, no muero, no muero. Oh, no, no. Ay, Dios. Tú también has muerto. Ah, no, no he muerto yo. No, yo no he muerto. Otra vez. Bravo, Martillo. 2-0. Ya llevamos sin partes, casi. Venga. Ah, buena. Es que no me acuerdo. Es una de lo menos, Martillo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, pero totalmente. Me voy a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Claro, venga. Estamos yéndonos por... A ver si hay algo por aquí. Sí, yo prefiero esta. 400. ¡Ah! Toma, bicho. Madre mía, que escazo. Venga, Fer. Vamos a ver si les damos. ¿Qué has tirado, eh? ¿Necesito...? ¿Ya nada? No, no. Como todo buen mexicano. Venga. ¿Dónde está? Ahora, ahí, ahí. Ya está. No nos quedan. Están muy buenos, malditos locos. Yo necesito... Yo necesito... Más munición. Mira, mira, ahí. ¿No? ¿Eso qué es? No. Aquí no hay nada. ¿Y ahora por dónde, eh? Aquí, 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 aquí. ¿En serio? ¿Por dónde? ¿Por ahí? Tiene que ser, sí. ¡Oh! ¡Levantame! Y si no quiero, ¿qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito! ¿Cuánto de vida te queda? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya voy a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro! ¡No morígete! ¡Descanse! ¡Venga, venga! ¡Ostras, de aquí! ¿Se puede pasar a ver si sin más? ¡Vamos, vamos! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No me tengas miedo a la muerte, Martido! ¡No me tengas miedo a la muerte! ¡Madre mía! ¡Ya está el pesado! ¡No me tengas miedo a la muerte, Martido! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Voy, voy, voy! ¡El carro es la que tiene a luz! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo tengo un poco de lag! Tú te me adelantas, ¿y era? ¿A dónde? ¡Eh, cúrete y que te usaré mi naranja! ¡Ay, ya está! ¡Otra vez no puedo cambiar de arma! ¡Otra vez no puedo cambiar de arma! ¡Oh, odio eso! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Uh, me lo voy a matar! ¡No, señor, no me mate, eso es malo! ¡Venga, ya te he liberado el pecho otra vez! ¡Estoy harto de salvarte, eh! ¡Ahí arriba hay otro! ¡A ver, a ver si asoma! ¡Ew! ¡Vale, ese ha caído! ¡Ahora lo que no sé es cómo había que hacer! ¡Ups! ¡Ay, espérame! ¡Ay, permítame! ¡Ew! ¿Dónde estás? ¡Eh, donde te quedas! ¡Ahí te voy! ¡Estoy aquí! ¡Eeeeh! ¡Nad más, cuérreme, cuérreme, cuérreme! ¡Venga! ¡Yo también! ¡Tro, hacia dónde! ¡Toma, hacia el callejón! ¡Hacia la izquierda de vuestra posición! ¡Está muy oscuro! ¡Necesito, munición! ¡Munición! ¡Estás conmigo, Fer! ¡Ah, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡¿Qué?! ¡Por aquí no es?! ¡Oh, Dios! ¡Estamos agrapados! ¡No, no, no! ¡No te tires! ¡Es que hay que encender aquí! ¡No, no, no! ¡Claro que no! ¡Aun sigue saliendo! ¡Y ahora por donde hay que ir por otro lado! ¡Presiona select! ¡Bak! ¡Están sacando las armas gracias! ¡Esto se va a por el fe! ¡Presiona back! ¡Presiona back! ¡Presiona back! ¡Presiona back! ¡Hasta en día! ¡Presiona back! ¡Presiona back! ¡Presiona back! Es aquí queắc! ¡Presiona back! Pues ya keened! ¡Aquí eres! ¡Presinta salvado la vida! ¡Nos tengo caso! ¡Presenta no! Si primero Pero bueno no importa si no signos el 1.adecnt. representantes estado prometiendo varios afirmativo de todo el mundo de todo el mundo venga, vamos allá esto fue, esto fue, chichi esto está haciéndolo tranquilo, me tiene un poco mosqueado si, ya tardaban los malditos ojalá se les pudiera apagar la luz para que se lo devoraran los cristios de esa madre no, no se puede, no había manera de hacer eso y ya no tengo munición, así que voy a morir venga, vamos por aquí agujero de emergencia, chín, aquí salen boomers creo no me acuerdo, si es que no me acuerdo de nada allí montan venga venga, vamos uy, agua está sin muro misión ok, ahora sí vamos a matar los malditos a ver vamos, espérate porque me vamos a quedar los dos sin munición a ver señorito ¿por qué me andáis parando? ¡ponle! yo soy Fergio del mexicano francotirador wow venga, vamos, vamos no hay luz aquí no hay otra parte no, no, no ya estás allá ¿cómo llegaste allá? me he ido de tu lado me tengo que proteger un poco ¿qué? ¿por qué no explotas? oh, no tengo munición oficialmente Fergio se ha quedado sin munición, gente iban a matar martillo uh todavía no, eh no punta el pánico que no funde el púnico, que no funde el púnico venga, vamos ahí está, eso una bala, la bala de oro ¡ay, correcido! ¡saltame el pellejo! ¡cantas! oh, ahí voy ¿qué va a hacer? ¡corre, corre, corre, corre! esto se acabó esto martillo, salvando el episodio, gente ¿quién queda? oh, uy what the fuck ¡mune, mune, 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 mune! ¿qué pasa, Fer? ¿qué pasa, Fer? ¿qué pasa? ¿qué te pasa? ¿que no eras capaces de matarlo? vamos a ver, hay munición por el suelo, a lo mejor hay que coger alguna cosa pues es que hay todo porquería, no me interesa nada lo de lo que hay en el suelo madre mía ¿y cómo hay que hacerle? pues tiene que haber alguna bombonita, alguna botella ya la vi ¿dónde está? venga, vamos como siempre, Fer, que os hablan del episodio madre mía, con el Fer ¿y aquí dónde hay otra? muy bien, muy bien, Fer ¿como se nota la juventud? soy un buen chico, soy un buen chico vamos oh, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy voy, yo voy, yo voy tenemos Locust, y parece que se acercan kill dale, 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 dale dale, 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 dale no le queríamos que volvierais cuando pudierais, chicos recibido, corto y cambio vamos a ver en la que estamos hace voto con ese proyecto y por ello está tan grande o poco en el último poco por ello es antiguo y todavía poco de su cura bajo y por donde cubro todo el acuerdo de este acto hace yo toman la iluminar camino todo se va con la lámpara que entiendes esto es todo por la calle barra en la planta de la lámpara la vez contra el poder tranquilo tranquilo a tu paso y por donde hay que ir tranquilo tu sigue derecho a este hombro tranquilo eso martillo venga ay que bonito niño vamo 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 y ahora aqui eh no se tu síguele ahora no se como llegaré yo allá y yo no se que tengo que hacer ahi sigue yo acá veo que pedo a ver ahi tranquilo aquí hay munición bueno eh espérate espérate ya se que se ha iluminado la calle ya puedes bajar ok pendiste la luz ahhh muy bien martillo muy bien ya estamos te espero aquí ah se me acaban los pelos dios 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 allá voy venga paraguay paraguay que me estan dando ya pal pelo que ya estas muerto no te puedo dejar solo ninguno uy que muerto muerto no pero casi vamos a ver como hago no te puedo dejar en ningún momento solo martillo porque no eres es que soy mayor y ya sabes uff vamos a darle ese tio se asoma va a morir lo sabe esta ahi uff vamos fer donde te has metido que haces ahi ahi estoy venga la 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 y es una calcadilla si y eso ahi mira mira esos dos a la vez ahi ya esta bien debe haber una no hay no hay ahi no se por donde irme tu sigue ahí martillo si tu lucha contra ellos yo acá hago mi espaya Pobrecillos, explotaron. Ya los están. A ver. ¡Mierda! ¡Están explotantes! ¡Me caen! ¡Ey, tía! ¡Ya, me dice! ¡Listo! ¡Superado! ¡Por fin! ¡Tú, tú! ¡Sí, sí, sí! ¿Volver? ¿Dónde? No sé. Vamos a volver. ¿Cómo vamos a volver? Vaya punto de control 2. Ah, ¿verdad? ¿Cómo fue? Yo soy un hombre. No sé, yo soy un hombre. Acá, acá, ente, ente. Oigo, 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 oigo. Y no nos han atacado. No, porque vienes conferencias. Me respetaba. Vale, vale, vale. Espérate, verás como oferta. Y no ha muerto. Soy un campeón. No digas tanto eso que ya sé. Luego lo que te pasa es luego. Llorando que no eres la vergüenza de México. Vamos a escuchar esto y lo dejaremos aquí ¿Ve? No he muerto Mira esas estúpidas caras Franklin nos envía Y una mierda Sé lo que hacéis aquí, maldita sea Buscamos la estación de Sergio Chaps ¿Ah, sí? Pues buena suerte No hay ninguna luz hasta allí Así que creo que estáis bien jodidos, ¿eh? Estamos jodidos ¿Por eso creéis? Ah, el martillo, ¿qué quiere hacerle? Qué simpático el viejo Jack, quédate aquí y establece una conexión com con este tipo Ah, sí, bien, ahora hay con tu cubo de basura ¿Podéis confiar en mí, chicos? No lo estropees Oye, tío, voy a cagarla No volveré a ver tu culo más Porque vas a morir Para que veas que hay que ponerse borracho Durante la guerra contra unos extraterrestres locos Exactamente, es que no hay manera de perder Hay que perder el control de alguna forma Pues nada, lo dejaremos aquí Este es el punto de control Vamos a ver si hay un poco más de cinemática Y si no hay cinemática, pues no la hay Pues nada, Fer Nos despediremos, ya saben Si les ha gustado, pasense por el canal también de Fer Que yo lo pondré en la descripción del vídeo ¿Vale? Y vean, tiene Bully, tiene Hitman ¿Qué más tienes? Eh, pues ahorita por el momento Tengo una más de estos Ya ven dos nuevas series Pero pues todo a su tiempo Vamos despacio Ah, y la nueva serie ¿Para cuándo? Ah, ya que termine Hitman Falta poco, imagino yo que para el próximo viernes Ya está terminado Hitman Y empezamos Red Dead Redemption Muy bien, pues nada Eh, lo dejaremos aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo De este cooperativo Bueno, ya Fer, Fer, ¿qué te pasa? Eh, te voy a la marcha Bueno, nada Adiós, señores Adiós Adiós Adiós